Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Buenas, hermanas, hermanas y hermanos. Bendecida tarde para todos. Bienvenidos a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, del Sagrado Corazón de Jesús y del Espíritu Santo, que son los patrocinantes oficiales de Súbele volumen a tu fe. Y hoy, por supuesto, vamos a realizar un programa en el cual le tenemos que hacer homenaje a una persona humilde que lo dio todo sin pedir nada a cambio, que muchas veces nos repitió o ella repitió, hagan lo que les diga y lloró, sufrió y estuvo hasta el último momento con su hijo amado. Pero no solamente la película se quedó ahí. Un día, su hijo amado, que vino y fue crucificado por nuestros pecados, que nos liberó, dijo muy claramente al apóstol, Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hoy celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y por eso mis patrocinantes oficiales, el Sagrado Corazón de Jesús, el Santísimo Sacramento del altar y el Espíritu Santo, me dijeron, este programa tenemos que hacérselo a mi madre, dijo Jesús. Y volvió a decir, hagámosle este programa, no solamente a mi madre, a vuestra madre, a la madre que les he dejado a todos ustedes para que interceda en cualquiera de las situaciones que ustedes estén pasando en cualquier momento de su vida. Recuerdo hoy a mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada, al siervo Don Lucio, que de seguro están allá desde el cielo. Y parte de este programa es en base también a esas enseñanzas, Monseñor Méndez Moncada, amante de la Eucaristía y también amante del Sagrado Corazón de Jesús, de la devoción a los primeros viernes, al igual que el siervo Don Lucio, y de la misma manera los dos amaron mucho a la Virgen María. Por eso este programa se lo tenemos que ofrecer y dedicar hoy a nuestra madre. Aprovechemos y que no sea simplemente un programa por hacerlo, no. Las cosas de Dios nunca debemos, no, por hacerlo, por salir del paso. Vamos a hacer el rosario por, ay sí, porque si no lo hago, pero voy a hacerlo por hacerlo. No, no hay que hacerlo por hacerlo. Cuando usted haga las cosas por hacerlo, mejor no lo haga. Hace más no haciendo que haciendo. Y hoy, por eso, cuando usted va a meditar el rosario, tiene que hacerlo con mucha pasión, con mucha devoción, con mucho amor, que sienta que se sienta en las piernas de la Virgen María. Pero si no lo va a sentir así, es mejor que no lo haga. Porque igual tenemos que hacer las cosas que nazcan de corazón, hacerlas con amor, con pasión, con ternura. Hoy le pedimos a nuestra madre, la Virgen María, que interceda por nuestra querida patria Venezuela, que interceda por su familia, que interceda por su hogar, por su relación de pareja, que interceda por Radio Natividad, que interceda por la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que interceda por cualquiera de nuestras necesidades, que interceda por todos nuestros hermanos que en este momento están en el Hospital Central, que están en una clínica, que están en una medicatura, que están en un dispensario, que están en un CDI, que están aquí en el Hospital del Seguro Social, que desde cualquier parte del mundo nos están escuchando, que también ella esté ahí a su lado, que interceda por quienes están en sus casas guardando reposo por esto de la pandemia, quienes están no solamente por esto del COVID, sino también quienes se hacen las diálisis, quienes padecen del cáncer u otras enfermedades. Así que hoy vamos a hacer un programa con mucha fe, con mucha devoción, pero quiero que así lo sienta, que hoy usted se siente en las piernas de la Virgen María y que le diga, madre, yo quiero que me bendigas, yo quiero que intercedas, yo estoy pasando necesidades, yo no tengo trabajo, yo no tengo el alimento, yo no tengo para comprarme las medicinas, yo no tengo ni para comprarme un par de zapatos. Viene el nacimiento de tu hijo, del niño Jesús, y estoy esperando cómo comprarle los estrenos, los regalitos a mi hijo. Pídale a la Virgen María que interceda para que todas esas cosas que usted está necesitando en este momento, ella ayude, interceda, y nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar muchas bendiciones. De esos tenemos que tener absoluta fe. Dios nos ama, pero Dios quiere que en este momento, cuando vamos a celebrar su nacimiento, que no nos quedemos ahí solamente en estar desesperados por comernos un pedazo de pan de jamón o una yaca y de irnos de farra con los amigos o con las amigas. Porque mucha gente toma es la Navidad, las fiestas de Dios, de nuestro Creador, pues para irse a emborrachar, para apartarse de su familia cuando es el momento en el cual más tenemos que estar unidos, pendiente de nuestros hijos, pendiente de nuestra esposa, pendiente de nuestro esposo, pendiente de nuestra familia y algo muy importante, pendiente de nuestros padres. Hoy tenemos también varios audios de mis amigos sacerdotes, también tenemos la historia de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que nos la va a comentar como siempre, nuestro buen amigo, cronista de la ciudad, doctor Luis Hernández, y tenemos todas las ganas, toda la pasión de decirle a Nuestra Madre, la Virgen María, que la amamos. Yo vengo de hacer otro programa en otra emisora, en Romance 99.5, lo nombro porque yo ya también nombro a Romance y hoy me alegró porque yo le dije a la gente que íbamos a dedicarle el programa a Nuestra Madre, la Virgen María, que íbamos a hacer una oración, que íbamos a colocar un tema en el cual nos iba a mostrar cómo fue esa parte que le tocó a la Virgen María, que ella también fue una mujer igual que usted, pero ella, la diferencia es que nunca fue amiga del pecado, se apartó del pecado, muchas veces la señalaron y hoy en día nosotros la seguimos señalando, y nos hacemos cómplices. Hoy lo decía hace rato en otra radio, de que cuando en la cruz nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y que mucha gente se ha agarrado de eso para decir, es que la Virgen María tuvo como 50 hijos. Yo digo, al final hay cosas que a nosotros, el que no ama a la Virgen María, pues algo muy sencillo, no ama tampoco a su mamá, si usted ama a su mamá, ama a la Virgen María, si no ama a su mamá, pues bueno, por eso es que usted se la pasa siendo cómplice de todo cuanto comentario consigue uno en la calle de gente que ni sabe dónde está parada. Y hoy tenemos que decirle a la Virgen que la amamos, que la respetamos, que gracias por ella cuando el arcángel San Gabriel le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y ella estuvo atenta, presta a todo. Y ella no llegó en ningún momento a decir, bueno, yo voy a dar a luz al hijo de Dios, pero a mí me tienen que ubicar una habitación, una suite en el Hilton, o me tienen que, ella fue la mujer más humilde, cuando Dios la escogió fue por algo. Por eso a veces hay una cantidad de cosas que no vienen al término, y no vamos a dañarlo hoy porque la fiesta de hoy es muy importante y lo vamos a dejar para otro programa. Quiero que disfrutemos esta canción, me acompaña la parte técnica, mi hermano, el señor Cristian Gil, por aquí quien les habla, René Silva, certificado 33819, y como siempre con mucha alegría, pasión, entusiasmo y amor para servir a Cristo Jesús. Aquí no se sirve al hombre, aquí se sirve, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y hoy le rendimos homenaje en Súbele Olumen a Tu Fe y Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira, a Nuestra Madre, la Virgen María, que te pedimos, Virgencita Madre, que nos bendigas, que nos cuides y que intercedas por cada uno de nosotros. La Santa Reina concebida en el cielo, hermoso tema con el cual iniciamos Súbele Olumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Silva Palabra, Oración y Catequesis Es Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira, hoy haciendo un homenaje a Nuestra Madre, la Virgen María, que fue coronada en el cielo y desde el cielo el mismo Dios la escogió, y desde el cielo ella fue convertida en la que trajo al mundo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso debemos guardar mucha admiración, mucho respeto y decirle a la Virgen María, gracias Madre por estar también con nosotros, porque Jesucristo se quedó vivo y presente en la Eucaristía. Y también nuestra Madre, la Virgen María, está con nosotros cada segundo de nuestras vidas. Por eso tenemos que, cuando meditamos el Santo Rosario, hacerlo con mucha fe, con mucha devoción, con mucho sentimiento, con muchas ganas, con mucho respeto. Tenemos que cambiarle el chip, como se dice, a la vida en ese sentido, de creer que las cosas que hacemos para Dios, y en este caso que también tienen que ver con nuestra Madre, la Virgen María, las hacemos por salir del paso, por cumplir, porque, ay, es que si no hago hoy... No, hay que hacer todo con amor, y cuando usted sienta que no tiene ese amor, yo le recomiendo que se encierre en su habitación, que se vaya para la capilla, para la casa de oración, para la iglesia y frente al Santísimo, le pida inspiración al Espíritu Santo. Le diga, Señor, yo quiero que me ilumines, yo quiero que me enseñes a amar cada día más a nuestra Madre, a la Virgen María. Tengo en línea, me acuerda contar una historia, para no alargar tanto este set, Tengo en línea a mi buen amigo, cronista de la ciudad, Dr. Luis Hernández, que hoy nos va a contar la historia de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Adelante, mi estimado profesor. Un cordial saludo a ustedes, René, a los oyentes de Radio Natividad, a la señora Zayda. Un cordial saludo a todos. Y a Cristian. El templo que nos corresponde hoy es Nuestra Señora del Carmen, de la Concordia. Ese que está en las cercanías del Hospital Central. Esa parroquia fue decretada por el obispo Aria Blanco el 18 de enero de 1952 y fue inaugurada el 27 de enero en lo que se llamaba antes Barrio de la Concordia. El primer párroco fue José León Roja Chaparro, quien sería obispo de Trujillo. Fue director del diario católico. Fue un sacerdote muy connotado en la época que ejerció, también como diputado en la Constituyente en 1947, era oriundo de Queniquea. Y se construyó ese primer templo que fue demolido por allá en 1970-72 para levantar el actual en el ejercicio de Monseñor Sixto Gonzalo Somaza como párroco que se metió entre cija y ceja a levantarle un templo a la Virgen del Carmen. Era un santuario para la Virgen. Todos los vitrales de ese templo, que costó tanto esfuerzo realizarlo, fueron donados por una sola familia, la del doctor Paul Kellerhoff Dávila, quien fuera el propietario célebre de la farmacia del Carmen, que se ubicó a su lado. Hizo ese gesto en nombre de su señora madre, de su esposa y de sus hijas, encargando su elaboración en Medellín. Para el cronista doctor J.J. Villamizar Molina, los vitrales se caracterizan por la delicadez de su confección, la firmeza de sus colores y el acierto en la estilización depurada de todos los personajes, elaborados estos con finura y con evidente transmisión emotiva y sentimental. Desde esta parroquia se creó el colegio de Nuestra Señora del Carmen, el colegio de Monseñor Arias Blanco, el dispensario parroquial, el edificio rentable, todas obras del párroco Monseñor Sixto Gonzalo Sumaza, ya fallecido. También recordado por haber sido párroco en la Basílica de la Consolación en Tariva. Así pues, René, esta es la historia sencilla de ese templo, de esa parroquia. Allí está ahora, como cura párroco, mi amigo el doctor Edgar Gregorio Sánchez, que es miembro de la Academia de Historia, un hombre doctorado en Roma, y nos mostró en estos días que, por cierto, visitamos el templo, todas las remodelaciones que está haciendo y las tumbas que se están destinando para personalidades, ante todo, del mundo de la Iglesia Católica, gente servidora a esta fe en particular. Es uno de los templos más visibles de la ciudad, allí está en esa zona de la Concordia, y lo recordamos en el programa de hoy. Sabemos entonces que fue establecida la parroquia del Carmen en 1952, va camino entonces a sus 70 años. Ese es el resumen de hoy, René. La próxima semana tendremos consideraciones sobre el templo del Ángel, como se le dice a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Un corregal saludo a usted, a la señora Zayda, y a los oyentes de Radio Natividad. Muchas gracias, mi estimado profesor, doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández, y sí, allá con la Iglesia del Carmen, pues también nos unen, justamente el párroco actual. Con él compartí un buen tiempo diplomados de teología, allá en la Universidad Católica del Táchira, y también pues me mostró su amor a la Eucaristía. Era también un admirador grande de Monseñor Raúl Méndez Moncada, justamente porque él también se considera un hombre, un sacerdote inspirado por Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Llegó el momento para que continuemos con más de Súbele Volumen a Tu Fe, y yo quiero que le digamos a la Virgen María que estamos contentos, que estamos felices, que tenemos absoluta fe, sea cual sea el problema, dificultad que usted esté pasando, la situación, que coloquemos lo de esta pandemia, que coloquemos a nuestra querida patria Venezuela en su intercesión, que hoy nos escuche, que nos bendiga, que nos ayude, que abra nuestro corazón para que en esta Navidad nosotros le demos al que no tiene cómo comerse una yaquita, compartamos con ellos, para que si un niño no tiene un juguete, nosotros compartamos con ellos. Estamos felices en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y Súbele Volumen a Tu Fe. Por eso, a ti te cantamos, preciosa María. Radio Natividad, palabra, oración y catequesis, con René Silva, por 101.7 FM. Este es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira hoy, un programa súper especial a quien todo lo merece, nuestro respeto, nuestra admiración, y es que ella es nada más y nada menos que la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el mundo entero tiene que rendir homenaje a esta gran mujer, a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones. Y por cierto, este domingo celebramos el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí, como se hace la Eucaristía de este sábado, por supuesto, va a ser en homenaje a la Virgen de Guadalupe, el domingo, pues, que es el día 12 de diciembre, pues, de la misma manera para todos quienes sienten la pasión por la guadalupana. Y que hoy aquí le rendimos homenaje a nuestra bella y hermosa Madre Santa que intercede. Y justo quería comentar una historia que la viví hace tiempo. Yo hago un programa también, no bajo el mismo concepto, pero sí donde tengo la oportunidad de pescar. Justo ahí, Dios me ha dado la oportunidad de pescar al que Dios quiere traerlo para su lado. Y me llamó la atención que un día en una fiesta solemne a nuestra Madre, la Virgen María también, yo hacía la referencia de que la Virgen María es quien intercede. Gracias, don Cristian. Que la Virgen María es quien intercede. Nuestro Señor Jesucristo es quien hace la obra, los milagros, la sanación. Y yo le decía, lo decía en ese programa, de que la Virgen María intercede en cualquiera de las situaciones que nosotros estemos pasando ante nuestro Señor Jesucristo, y que ella, pues, debemos admirarla, guardarle respeto y devoción. Y que era como el caso cuando alguien venía en un momento o hacia uno, o uno va a X lugar y le dice, fue que su mamá, Cristian, fue que su mamá me dijo que le dijera. Entonces, hay situaciones cuando usted ama a su mamá, y cuando alguien le habla de su mamá, pues, usted como que se coloca firme. Yo dije, pasan las situaciones cuando podemos ir a un trabajo, cuando necesitamos un favor de alguien, y de repente no sabemos cómo llegar a esa persona. Y cuando la tenemos frente a nosotros, pues, le decimos, este, señor, yo vengo de parte de su mamá. Ella me dijo que hablará con usted para que, si usted me podía ayudar en algo que yo necesito, o un favor, X, Y. Y justamente como a los dos meses yo voy en un sector hacia el valle y paso por un negocio, y la persona me dice, yo lo escucho siempre. Le escucho en el programa y lo escucho en Radio Natividad. Me dijo, pero ¿sabe qué? El día que usted habló de la Virgen, yo aprendí algo. Yo tenía un caso de que le estaba pidiendo el favor a un primo, y siempre le mandaba, primo, ¿será que usted me puede hacer el favor? Y él nunca me respondía. Pero a raíz de lo que usted dijo, yo llamé a mi tía. Tía, ¿será que usted me puede hacer el favor? Y le dice a mi primo a ver si él me puede ayudar en algo que necesitaba. Y dice, a los 15 minutos, mi primo me estaba respondiendo. Tranquilo, primo, ese favor que necesita, yo se lo tengo listo para este fin de semana. Así ocurre igual cuando nosotros necesitamos algo de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese en este momento cuántas personas no le están pidiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. Hay 90 millones de personas pidiendo en este momento, 90 millones. Y miramos en el otro reglón, hay tres agradeciendo. Pero 90 pidiendo y tres agradeciendo. Diciendo, gracias Señor por ese favor que me concediste. Gracias Señor, porque hoy ya almorcé. Cuando muchos seguro que no lo han podido hacer. Y te pido por ellos también, Señor. Entonces, entendí por qué nuestro Señor Jesucristo nos hablaba en parábolas. Y por qué nuestro Señor Jesucristo quería que entendiéramos el idioma de lo que Él nos quería decir. Por eso cuando habla, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Cuando cuenta la historia del hijo pródigo. Cuando cuenta la historia de tantas que Él nos enseñó y que nos las tuvo que en una película imaginaria. Para que nosotros pudiésemos captar la idea de lo que Él nos quiere decir. Y mucha gente dirá, pero estos son inventos. Este 8 de diciembre, esos son inventos del hombre. Dirá, eso quién sabe, el hombre, el hombre. Porque eso siempre el hombre, el mundo. Bueno, no. Yo les voy a decir que esta emoción que estamos viviendo hoy es tomada de la palabra de Dios. Tomada de la Biblia. Del libro sagrado. Y por eso encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 38. Y quiero que ustedes presten atención. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob. Para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está en seis meses. La que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el arcángel se fue. Esto es tomado de la Biblia, tomado del libro sagrado. Esto no es ningún invento del hombre. Esto no es ningún invento del mundo. Esto no es que apareció en algún. Es la palabra de Dios, viva y hecha carne para que nosotros nos enteremos y descubramos la magnitud de la belleza de Dios. Por eso quiero que disfrutemos esta canción. Quiero que le preste mucha atención. Para mí en lo personal es la canción o el tema que mejor humaniza como fue la Virgen María. Imaginarla con su barriguita, caminando, con los dolores, que ya esa barriguita está un poquito pesadita. Pero ahí viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hermosa canción. Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy en esta fiesta importante en la cual le hacemos homenaje a nuestra madre, la Virgen María, a la que dio a luz al niño Jesús, ese que está próximo a nacer, que como lo hemos repetido en muchas ocasiones, antes de verle en el pesebre, nacer en el pesebre de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra oficina, hay que verlo nacer en nuestro corazón. Tenemos que comenzar a cambiar, tenemos que comenzar a dejar que ese corazón que está un poco marchito, oscuro, opaco, con telarañas, que tiene cantidad de cosas pero nada buenas porque está lleno de odio, de rabia, de rencor, de malos pensamientos, de cosas obscenas, de adulterar la balanza, de hacerle daño al prójimo y de no amar a Dios por sobre todas las cosas, que era un cambio, de eso se trata. No es una Navidad más para ver cuántas cajas nos tomamos, no es una Navidad más para simplemente que los niños, que por cierto aprovecho para resaltar que en esta Navidad no le compre pólvora a sus niños. Siempre no sabemos qué consecuencia pueda tener la influencia de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Hoy lo decía también de que cuando no educamos bien a nuestros hijos, en esta temporada pues creemos que con darle 500 paquetes de totes y no sé qué más, con eso estamos sustituyendo nuestro amor hacia ese niño o hacia esa niña. Pero como no tiene nada de amor, de valores ni de principios, pues ese niño cuando enciende esos totes, a los primeros que se los lanza es a los perritos y a los primeros que se los lanza es al adulto mayor. ¿Por qué? Porque no hay una formación de valores de ese padre o de esa madre, no le han inculcado a su hija o a su hija el respeto al prójimo. Y aunque no parezca, si para hay alguien que es muy triste que llegue diciembre, ellos alegres en el fondo porque ellos también saben del nacimiento del niño Jesús, pero lamentablemente saben que la gente lo que más se esmera es por tomar y por quemar la cantidad de pólvora que usted no se puede imaginar. Entonces los perritos son los que se sienten más tristes en esta temporada que no tiene por qué ser así. Así que le invito para que usted le siembre a su hija, a su hijo valores, de decirle el respeto a los animalitos, el respeto al adulto mayor, a los abuelitos, el respeto a cualquier persona. Y es que vemos lugares donde como si nada y a manera de juego, de burla o esa mala educación que tienen, que han traído, pues se los lanzan a las personas como si fuera una gracia. Son cosas que tenemos que decirlas porque la idea es que no sea una Navidad más para decir, ay sí, ya nació el niño Jesús, ay lo regalo, lo regalo, la yaca, el pan de jamón. Bueno, cuando hay muchos también que están pensando en eso, pero encomiéndele usted, hermana y hermano, a la Virgen María que interceda para que en su casa nos falte lo necesario. Que usted se pueda comer también, igual que todo el mundo, su hayaquita, su pedacito de pan de jamón y poderle sobre todo dar ese regalito del niño Jesús a los niños. Yo estaba iniciando en otro lugar una campaña justamente para recoger unos juguetes, ir y dárselo a muchos niños y si consigue unas ayacas, de la misma manera ir y compartirlo. Pero cada vez que usted haga algo, hermana o hermano, muchas veces usted irá, pero es que no tengo ni medio en el bolsillo, pero déjese usar por Cristo Jesús y salga por allá y así como tiene tantos amigos para otras cosas, pues dígale que le faciliten para comprar unas ayacas o para comprar unos juguetes y vaya y lléveselo a esa familia que usted sabe que lo necesita y vaya y llévele ese regalo a ese niño que usted sabe que necesita, pero dígale estas palabras mágicas. Esto, este es el regalo, esto se lo envía el niño Jesús. Jesús, gracias Señor. No, 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 a mí simplemente, a mí no me dé las gracias, déle las gracias al niño Jesús porque él fue el que me dijo, mire, llévele a Cristian este regalo con su nombre, dígale el nombre a ese niño, que él se sienta, uy, o sea, hasta allá, o sea, qué bonita, es esa magia bonita de Dios de hacerle entender a un niño desde pequeño lo bueno, lo misericordioso y esas palabras nunca se le van a olvidar a ese niño, nunca se me olvida que yo tenía tres, cuatro, cinco años y llegó una persona y me dijo, aquí le mandó el niño Jesús y eso nunca se me ha olvidado y por eso cuando yo ya soy grande, yo quiero ir también por todo el mundo y ver que a ningún niño le falte su regalo del niño Dios. Como este fin de semana celebramos el día de la Virgen de Guadalupe, pues también queremos aquí con mucha fe, con mucha pasión, cantarle a la Guadalupana y la canción lleva por título, A ti Virgencita, para todos los que también amamos y somos fieles creyentes de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo tengo que hacer una confesión antes, aquí en esta casa de oración fue donde yo aprendí a amar a la Virgen María, yo siempre he sido de Eucaristía, del Sagrado Corazón de Jesús, del Santísimo, pero aquí en la casa de oración y yo le pregunto a usted, ¿qué ha aprendido? O sea, en este momento en su parroquia, en su grupo de apostolado, donde usted se desenvuelve, que tiene que ver con Dios, ¿qué ha aprendido? Porque si usted me dice, ay, yo hace 15, 20 años, pero ajá, pero ¿qué ha aprendido? Todos los días tenemos que aprender algo nuevo de Cristo Jesús y yo reconozco que aquí, en esta casa de oración, amo mucho a la Virgen María de Jerusalén, es la misma Virgen, son diferentes advocaciones, pero es una misma Virgen a la cual hoy le estamos rindiendo este gran homenaje, que nos bendiga, que bendiga a nuestra querida patria Venezuela y hoy también le guardamos un pedacito grande a esta bella Virgen de Guadalupe, la Guadalupana, a ti Virgen María. Va, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe. Ese pedacito me fascina mucho cuando lo escuchamos en la voz de María Ángel Cárdenas Servita, los niños también formamos parte de Radio Natividad y subele volumen a tu fe. Mi saludo, mi abrazo para todos los niños, que Dios los bendiga, los cuide, los anime. Nosotros los adultos a cuidarlos, a brindarles gran amor y también a mostrar todo nuestro amor hacia ellos, pero también a educarlos de la mejor manera. Yo, por cierto, hace rato yo hago en un programa el mensaje del día y hoy también me pareció interesante, luego de escuchar este hermoso tema que se lo dedicamos a Nuestra Señora de Guadalupe, pidiéndole que ella interceda también en esta advocación, interceda por todos nosotros. Aquí siempre le hacemos su estandarte, todo bien bonito, ahí con Jacqueline, con Doris, con la señora Iria, todos ahí esmerados para que ella siempre luzca bella, radiante y hermosa y siempre, pues nunca le dejamos fuera sin celebrar esta importante fecha. Quiero compartir este mensaje que justamente tiene que ver con lo que hablaba anteriormente de cómo estamos educando a nuestros hijos. A veces un punto en el cual es que como que no somos muy buen testimonio ante ellos, de repente me voy a las 7 de la mañana, 7 y media, 8 para la misa, bueno, me voy para misa, ya vengo, cuando venga espero que esté tal. Bueno, nos vamos para misa, pero cuando regresamos, en lugar de demostrar que la Eucaristía, que el encuentro con Dios nos hizo dóciles, que venimos a transmitir todo el amor que Cristo nos dio, llegamos es con látigo y a decir cuánta palabra primero se nos ocurre en el camino para maltratar a ese niño o a esa niña. Entonces quizá ellos dicen, mira, mi tía, mi abuela, mi mamá, se fue para misa, pero mira, iba bien, pero regresó esto como a veces, o como para que lo entendamos bien, ¿no? Las cosas que decirles en el mejor, regresó más bien como con el chuki, porque iba bien, bueno, me voy, este tal, tiendan las camas, pero regresó que cuando entró por esa puerta, mejor dicho, eso. Entonces como que a veces no somos un buen testimonio ante nuestros hijos y por eso a veces ellos también pues como que dicen, ay, no, pues si mi mamá, si mi papá, si mi abuela, si mi tía, uy, no, van para misa, pero regresan, mejor dicho, peor. Quiero leer esta reflexión y quiero que todo lo que estamos es para que nos esmeremos a cambiar. ¿Qué le vamos a regalar al niño Jesús? ¿Qué le va a regalar? Mi pregunta, ¿qué le va a regalar usted al niño Jesús? Pero voy a leer la reflexión porque me parece muy importante. Padres, asuman con dedicación la tarea de amar y educar a los hijos desde su más tierna edad. Aunque tengan la preocupación de dejarles bienes materiales, lo más importante es educarlos en la fe y en la vivencia de los valores humanos y cristianos. Recuerden que los hijos son el fruto del amor de la pareja. Por eso, jamás olviden demostrar cuán importantes para su vida son los hijos. La meditación dice lo siguiente. Para los hijos es muy importante sentirse queridos y amados por sus padres. Y la oración, algo que también la oración viene de la palabra de Dios, dice No desees que tus hijos sean numerosos si van a ser inútiles. No pongas en ellos tu alegría si son impíos. Por numerosos que sean, no te alegres de ellos si no tienen el temor de Dios. Así que, desde hoy, tenemos una nueva tarea, educar bien a nuestros hijos, enseñarles el temor a Dios, pero el temor de respeto. No que, como a veces las personas juegan en la casa, porte bien porque si no Dios va a venir y le va a... O sea, ya el hijo comienza a ver, dice Dios, el Dios castigador. No, Dios en ningún momento es castigador. Que, como a veces yo lo digo, no saltemos la talanquera porque Dios es bueno, es misericordioso, tiene compasión, es lo más bueno. Nosotros nos equivocamos una, dos, tres veces y él todavía nos levanta y dice Papito, venga, levántese, pero siga. Y como a la mujer pecadora, vete y no peques más. Pero recuerden siempre esa parte que a mí nunca se me olvida, por lo menos en lo personal, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al templo y estaban vendiendo minutos, yo siempre lo modernizo, ¿no? De Movilnet, Movistar, Digitel, huevos criollos, sí, quemados. Y él no llegó y dijo, este, ah, ¿será que me hacen el favor y me quitan todo eso? No, él llegó y agarró un chuco, un látigo, una correa y dijo, respeten porque esto es casa de mi padre. Así que tenemos también que ser conscientes porque la gente dice, ay, no, Dios, yo me equivoco, eso Dios, no importa. O sea, tomamos las cosas de Dios como un juego. Y no, tampoco tenemos que pasar el otro lado, el extremo de que Dios es castigador ni nada por el estilo. Solo que si nosotros nos portamos mal, si nosotros hacemos las cosas mal, si nosotros nos aprovechamos de los caminantes, porque ya los caminantes no solamente sufren fuera de Venezuela. Nosotros mismos, desde que van pasando por aquí, les comenzamos a cobrar peaje, como se dice. Entonces, hay que cambiar, hay que demostrarle a Dios que nosotros lo llevamos a Él en nuestro corazón. Y de nada vale lo que hagamos de una manera u otra, supuestamente para Dios, si en realidad no amamos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que ya el reloj como que nos dice que tenemos que despedir, don Cristian. Entonces, tenemos un tema con el cual vamos a despedir alegremente. Se lleva por título, salve reina y madre, pero antes les tengo que recordar que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento del altar, el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo, que hoy me dijeron, hagámosle un programa especial a esa bella mujer que se llama María, que muchos la amamos en el mundo, otros a veces, pues no sé, digo yo simplemente, pues el que no ama a la Virgen María, de lógico que menos va a amar a su mamá. Así que ya nos despedimos todo, también lo que hago recordando a mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio. Me acompañó la parte técnica Don Cristian Gil. Cristian, 20 puntos. Dios me lo bendiga. Yo tuve que venir y orar aquí antes del programa. Bien, lo felicito, Cristian. Y por aquí, quienes habló René Silva, certificado 33819. Muchas gracias por la sintonía. A una señora, la señora Yolanda de La Concordia, me llamó hace rato y me dijo que ella siempre escucha subele volumen a tu fe y nos alegra. Y nos alegra y nos motiva, no para como hombre, sino para la gloria de Dios. Cuando uno se consigue a tanta gente en la calle, dice yo escuché que usted dijo el otro día en subele volumen a tu fe esta palabra y yo comencé a cambiar. Y me alegra porque es, me imagino a Cristo Jesús allá en el, a Dios, en el cielo, alegre porque una oveja se pasó para su rebaño. Bendiciones para todos. A continuar en la sintonía de Radio Natividad y vamos a disfrutar esta hermosa canción que lleva por título Salve Reina Madre.